Si se va a mover Es que yo les dije que la necesitaba ¿Qué es? ¡Alguien es mi nombre! O sea que si voy a Walgreens A ver ¿A ver, tómate una? ¿A ver, tómate una? ¿Se asociaron? Se asociaron Y esto va a ser efecto rápidamente Bueno, por haber venido, gracias Miren Viagra Con el nombre Francisco Parada Parada Para que se quede bien parada Literalmente Que se tome una ¿Qué es eso? ¡Tome! ¡Ábrela! Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver picando todo el mundo ¡Vena! Mira, ve Mario, a caer tus llaves ¡Acátate! ¡Vivito! ¡Se te cayeron! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Muy! ¡Las duele! ¡Pum! Te los pica todo ¡Mira! ¡Va a querer! ¡Bey, vándale, métase! ¡Métase ya! ¡Vamos al cuarto, pues! ¡Ya funcionó! ¡Ay, vomita!